Esa más, yo la que voy a brindar Es de esa gloria en que tú me das mi libertad Es que esa libertad me da la oportunidad Es saber si es que hay alguien que tú puedas llamar Déjame llorar, déjame llorar Para ver si así te puedo olvidar Déjame llorar, déjame llorar Para ver si así te puedo olvidar Otra cerveza más, de la que voy a beber Junto a la mujer con agua yo te voy a olvidar Y es que no puedo esperar Que tú me dejes llamar Que tu piel acá no lo sea la mía jamás Siento así, no hay nada más que hacer Siento así en este momento para detener Y es que se tumbó el trozo para no volver a ver Tus heridas son mucho placer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.